Mil cada pregunta por supuesto sobre la misma foto, por eso se llama 3.0, esta bola quema ropa y la foto que le ha tocado en cuestión es la siguiente. Lionel Messi, la pregunta número uno para sumar mil pesos es cómo se llama a su hijo más joven. No, no, se llama Ciro. Bien, Mil ya no pudo. Segunda pregunta sobre Messi. ¿Qué número de camiseta usó en el Mundial 2006 en Alemania? Que dirigía a Peckerman, que estaba medio fastidiado, que no lo puso, ¿te acordás? ¿18? 19, no estuvo mal. Y la última, ¿qué técnico lo hizo debutar en la primera del Barcelona? ¿Rickhart? Sí señor, Frank Rickhart, que lo hizo debutar a Messi en su quemarropa 3.0, ha sumado mil pesos. Para su propio casillero. Muy bien. Bola quemarropa 3.0 para Sabrina. Sabrina, las preguntas son acerca de la manzana roja. ¿Eh? Te la recomiendo a toda hora, ¿eh? A la mañana, a la tarde, la manzana es un alimento espectacular, les arregla el estómago. Y ya lo dijo el doctor en inglés, one apple a day keeps the doctor away. Muy bien. Una manzana al día aleja al doctor de tu vida. Tomá, 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 Joana, Tomá. ¿De qué continente es originaria? América. Podría haber sido Asia. Segunda pregunta para ver si sumo mil pesos. ¿Cuál es el nombre completo de la variedad conocida como red? No, delicious. ¿Cómo? Delicious. Deliciosa. Sí, bebé, red delicious. Sí. Correcto. Me gustó como lo dijo. Delicious. Me dijo así. Delicious. Si se combinen sus semillas con los jugos gástricos del hombre, ¿qué sustancia tóxica se produce? No, ni idea. ¿Ni idea? Cianuro. Eh, nos mabamos. ¿Sabías eso? No. Semilla de manzana. Te comés muchas semillas, se te mezclan con los ácidos de este, podés morir de encianurado a vos mismo. Te tenés que comer mil kilos de semillas de su cero. No, porque el edulcorante causa cases, ¿sí? Un balde edulcorante, no una gota. Bien. Ignacio, para sumar tres mil pesos y acierta las tres en esta bola reloaded, quema ropa 3.0. El general don José de San Martín. ¿En el territorio de qué actual provincia nació? Eh, ¿corrientes? Sí, señor, correcto. Mil pesos para usted. ¿Cuántos años tenía su mujer al momento de casarse? Catorce. ¿Cómo? Catorce era. Sí, señor, correcto. Catorce años tenía. Y por último, sin contar Argentina, ¿cuál fue el primer país al que realizó una expedición libertadora exitosa? Chile. Sí, 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 le, 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 3.0 adentro, las tres para Ignacio. Muy bien. Muy bien, Ignacio. Las tres adentro, espectacular. Es el primero que clava a las tres. Carlos, bola que me arropa 3.0, mirá cómo te está mirando el león. ¿En qué continente se encuentra en mayor cantidad? O sea, ¿dónde hay más leones? África. Correcto, caballero. Bien. ¿En qué momento del día el león es más activo? ¿De día? No, señor, en el ocaso, en el anochecer, en el atardecer, ahí es donde se activa el león. Es como Matías Saleh antes de salir a bailar. No sé para qué joven. Está bien. O Diego Díaz. ¿Por qué Diego Díaz? Que te duerme una siesta, te duerme una siesta de once y media a una, se baña y sale. Pero cuando sale. Sale fuerte. Sale fuerte. Sale hasta las 6.7. Sale fuerte. Sale como zaguero central. Sí. Carlos, ¿qué otro animal depredador es su principal competidor a la hora de alimentarse? Tigre. No, la hiena. La hiena. También llamada hiena manchada de África, que es una hiena que hemos conocido mucho en fotos. Nos mapas vos. Karen. Ha sumado mil, ¿no es cierto? Así es. Karen. Luis Miguel. Qué buena foto eligieron de Luis Miguel. Parece Santiago Bal, míralo. Pero, ¿qué? Pobre Luis, me tiene todo el comedor hecho. Lo retoquen a la vez, le ponen una... Dice que es actual el oraculo. Encima se escuda diciendo es actual. ¿Cuál era el nombre de pila de su madre biológica, señorita? ¿Susana? No. Marcela. No, le dedico una canción. Marcela. ¿Para qué disco de estudio grabó por primera vez el hit Cuando calienta el sol? Ni idea. No me gusta Luis Miguel, no tengo idea. Ah, no le gusta. Bueno, pongámosle otra pregunta que le guste a la señorita. No, joder. Soy como quiero ser del año 87. ¿Cuándo cal? La sabés la canción. Esta es otra que puso Harry. Harry agarró y dice, Luis Miguel, pongo de pronto flash. Pero están hablando de Cuando calienta el sol. Está como en la película de Robbie Williams que está fuera de foco y llega a la casa fuera de foco. Mirá, papá está fuera de foco. No, no era un efecto. Papá está fuera de foco. Venga, Harry, gracias. Cuando calienta el sol, soy como quiero ser. Última. El videoclip de qué tema, de qué tema suyo, de Luis Miguel, fue grabado en una base militar en México. La incondicional. ¡Sí, correcto! Hermado Cacarulo. Es la que baja. Profesor, ¿cómo la ves más? ¿Para flauto o para armónica? Armónica. Está el profesor acá. Sí. ¡Vamos! Te cambio la canción. ¡Qué bravo! ¡Qué bravo! Los sonistas son... Está ahí. Arranqué con un do y me quedé. Do de pecho. Bien. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde voy? Bien, Karen ha sumado la última. Le ha tocado la cerveza. ¡Ay, qué rico! Mañana es jornada de cerveza, ¿no? Mañana, mañana. Mañana es Bersuit cerveza. Sí, señor. Perfecto. Combo. Combo perfecto. Actualmente, ¿de qué país? Dejás terminar la pregunta y cerramos con la... ¿De qué país provee la cerveza más vendida del mundo? México. ¿Cómo? México. No, señor. China. Ah, mirá vos. La marca se llama Snow. ¿Cómo se dice la cerveza? ¿Paleale o Pile Ale? Pile Ale. ¿Pile Ale? Es como una cerveza como media pálida, es decir. Pero así como se dice casera. No, no, es como una variedad, ¿no? Es un gusto. Artesanal, eso quería decir. Gracias, Barrilete, por suerte estás acá. Es una marca Snow que solo se encuentra en China y la teoría rápidamente que dice, ¿por qué la va a vender al mundo? ¿Por qué? Porque la toman los chinos. ¿Y cuántos son los chinos? Un montón. ¿10.000 millones de chinos? Claro. O sea, la toman ellos nada más. No hay manera de competirle. ¿Viste cómo son los chinos? ¿Cómo son? Ah, sí, chinos. Esencialmente, ¿para qué se utiliza el lúpulo durante su elaboración? Para la fermentación. Para aromatizar. No es lo mismo que fermentar. Fermentar es espantoso, la palabra ya. Aromatizar es mal. Además de México, cabrón. ¿En qué otro país se la llama popularmente como chela? Eh, me tomo una chelita. ¿En dónde? Perú. No, señor, en Chile. Chichi, chiche, che, che. Bueno, la cerveza no pudo ser. Me da la menor alcohol. Bien, perfecto. Bueno, tengo un consejo. Porque de repente se genera un bache y el conductor tiene que hacer algo.